En esta ocasión se van a entregar más de 600 juguetes para niños y niñas. De parte de la delegación es una forma de estar con ustedes y también de fomentar estas tradiciones tan importantes. Cada año tenemos la fortuna de que en la delegación nos dan un apoyo para los pequeños, su regalo. Sigan dando las ayudas y todos los programas que tienen para las madres solteras, para los niños pequeños. Disfruten con sus niñas y niños los juguetes y sigan teniendo un feliz día de Reyes Magos. Muchas gracias por su apoyo y gracias por hacer felices a los niños. Muchas gracias por los juguetes para los niños y que ojalá y no se pierda eso que hacen para los niños. Muchísimas gracias, esta es para mi sobrina que tiene niña especial y que no pudo venir. Y pues que Dios los bendiga y que les dé más. A pasear. Gracias.